Una de las experiencias más importantes que les podría contar es de la Puta Electronics. La Puta Electronics hoy por hoy es un espacio donde desarrollamos diferentes proyectos relacionados con el sonido, damos talleres a jóvenes y niños, hacemos presentaciones tocadas de música experimental y bueno, partió siendo una tienda de instrumentos musicales. Este espacio lo creamos junto a Ricardo Schniedrich, que es productor musical, él es de la Argentina. Primero fue, como les digo, una tienda de instrumentos musicales no convencionales. Pronto la necesidad de probar estos productos y experimentarlos nos llevaron a tocar y así realizar diferentes presentaciones. Estuvimos en varios festivales, aquí en Bolivia y en otros países también. Un festival que quiero, que fue el que nos abrió al mundo, a este mundo de mostrarnos, digamos, fue el Quiebre. Un festival que era más de producción musical, DJs, drum and bass, pero ya en sus últimas versiones tenían como versiones más noiceras o experimentales. Hacían ya como dos tipos de conciertos y ahí fue que nos lanzamos un día a tocar así para mucho público. Fue un día especial porque en ese concierto, de alguna manera, reunieron a todas las movidas de los noiceros y experimentales entre La Paz y Cochabamba, ¿no? Participaba, por ejemplo, Violencia Catari, quien, bueno, ahora es una gran compañera y aliada de estos ruidos también, quien ahora es la directora del Son Andes, la Bienal de Arte Sonoro que se realiza aquí en Bolivia. También estaba Koyak, un amigo guatemalteco que reside en La Paz, esa vez lo conocimos y recuerdo que nos compró un instrumentito de los más básicos, las primeras veces que los vendíamos en feria. Estaba Niño, quien es el primero, yo creo, que en Bolivia en hacer chip to music, y así, otros personajes de la escena noicera paseña. Hay unas buenas escenas noiceras paseñas y de bandas que sería bueno conocerlas. Ahí si les interesa pueden chequear al Gato Diablo o a Familia Negra, por ejemplo. Comenzamos a realizar talleres también, más a pedido de las personas que iban viendo los instrumentitos y se iban interesando, muchos músicos, ya les interesaba meter más ruiditos a sus sets. Entonces comenzamos haciendo talleres, básicamente de cómo hacíamos nosotros nuestros instrumentos. Si les gusta este, el A1, bueno, les vamos a enseñar a hacer el A1 en este taller. Y así, poco a poco, la gente nos fue conociendo. No es que, wow, la gran gente y el gran público, ¿no? Aquí la movida es súper pequeña. Comenzamos a hacer unas pequeñas tocadas, la flash noise. Recuerdo que creo que, de hecho, la primera flash noise fue cuando Marco llegó a Cochabamba, nos contactó y, bueno, hicimos la movida. Y así creo que fueron las demás flash noise por gente que llegaba. Después llegó Maya, Koenig. Igual, ya, hagamos otra flash noise. Llegó luego Ariel Flores, que es Capul, y venga la tercera flash noise. Y así eran conciertos súper divertidos porque por fin nos encontrábamos con otros como nosotros. Y les abríamos, pues, los oídos y el mundo a las personas que de suerte pasaban por los bares donde las realizábamos. No los hacíamos, obviamente, fin de semana porque los bares no nos aceptaban, no querían, era, pero los hacíamos miércoles, jueves. Entonces, realmente iba la gente indicada, los que les interesaba y otro, uno que otro suertudo ahí que le tocaba escuchar todo eso. Volviendo a los talleres, hicimos varios talleres en La Paz, en Santa Cruz, en Simón y Patiño, en centros culturales, en diferentes eventitos, ¿no? Alguna vez también los hicimos aquí en Cochabamba, aquí en nuestra casa. Pero, como les digo, siempre eran pocas personas, pero las justas y necesarias, eso siempre pensábamos. Hace unos años estuvimos dando talleres mensuales en la universidad privada, por ejemplo, aquí en la UPB. Eran talleres súper ricos porque los dábamos en el jardín una vez al mes. Y nada, la gente que pasaba venía y hacía algo, ¿no? Era, ahí teníamos que idearnos pequeñas cuestioncitas de electrónica creativa súper fáciles que los changos podrían hacerlo en 15, 20 minutos. Entonces, ahí también nos cambió nuestra forma de pensar en proyectos o en pensar en instrumentitos o en objetos que suenen. También tenían que ser súper simples y súper básicos, de qué manera hacerlos. Fue un interesante trabajo estar cada mes planteándonos un nuevo taller para la universidad. Fue rico porque pudimos conocer también en esas clases a un par de personajes que hoy son nuestros reamigos, músicos y changos, ¿no? Gente joven. Me gusta esa gente, justo los universitarios que están empezando. Son gente súper abierta y súper motivada para aprender. Me gusta esa edad para enseñar. Y así dimos talleres, por ejemplo, en la Alson Andes, aquí en La Paz, en el Festival Sur Aural, el nuevo festival que ahora hay en Santa Cruz, y bueno, donde nos llamaban. Ahí estábamos intentando esparcir nuestros conocimientos. Luego, o paralelo, bueno, entre todo eso, comenzamos a colaborar también con diferentes artistas sonoros y plásticos para la realización de sus obras, ¿no? Era como, bueno, aquí quisiera que la gente se siente y empiece a sonar algo. Entonces, ¿quién me hace eso? A los DLP. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando, enchulando una radio, una radio del 60, para una amiga bailarina que está haciendo su obra alrededor de esa radio, ¿no? Que va a tener unos sonidos súper futuristas, también me capta su radio AM. Bueno, estamos todavía charlando, charlando sobre ese proyecto, pero ese tipo de proyectos también comenzamos a hacer, ¿no? Más técnicos también, un poco ayudando a la creación, pero de acuerdo a la idea de los artistas, ¿no? Y eso. Otra experiencia que es súper importante hoy en mi vida es Infra. Infra nació justamente en la Bienal de Arte Sonora en el Sondández hace dos años. Hace dos años, esta Bienal decidió trabajar con residencias para personas con discapacidad o pequeñas poblaciones que generalmente no se les toma en cuenta para este tipo de acontecimientos y eventos, ¿no? Entonces, a nosotros nos invitan para hacer una residencia aquí en Cochabamba, para traer a Víctor Mazón, que es un artista sonoro español. Y nos juntábamos con La Lupa, una compañía de danza de aquí de Cochabamba, para trabajar con personas sordas. La premisa era, aquí están las personas sordas, aquí están los bailarines con Víctor, hablen, vean. Y la idea era hacer una obra para la inauguración de la Bienal, ¿no? Que era tres semanas después de que comenzó nuestra residencia. Fue un súper reto, ¿no? Porque por primera vez nos estábamos acercando a la comunidad sorda, al mundo sordo. Voy a resumir porque es medio largo esto. En este primer acercamiento logramos hacer una linda obra. Salió genial, fue un performance. Donde las personas sordas realizaban diferentes acciones que activaban una visualización del sonido, ¿no? Teníamos, era como una pequeña coreografía, digamos, un pequeño recorrido donde realizaban diferentes acciones. En algunas partes, por ejemplo, hacían vibrar tanto un globo que lo hacían reventar, un globo apresionado por dos subajos. Momentos en los que colocábamos planchas de metal delante de estos subajos y vibraban tanto que hacían una bulla hermosa. Estos metales los iluminábamos y los reflejos también te mostraban el sonido. Y así eran una serie de pequeñas acciones que ellos realizaban. La mayoría, obviamente, era con el sonido con bajas frecuencias, ¿no? Frecuencias que algunas tal vez ni las escuchábamos, pero sí movían los objetos. Era muy molesto para los oyentes o muy inquietante también. Para la inauguración tuvimos que dar unos tapones. La gente que quería se los ponía. Otros aguantaban ahí. Fue querida por muchos esta performance y odiada también por muchos, lo que nos hace muy felices. Bueno, a partir de esta primera experiencia de acercamiento es que Gely, Gely Morató, la directora del Sonández, nos propone presentar este proyecto ya para diferentes fondos de cultura, ¿no? Entonces, hacemos el proyecto para el Iberescena. En esta, ya en esta parte del proyecto, adherimos a Gely al proyecto. Empezamos a hacer todo con ella, con Víctor y nosotros dos, los DLP, como nos dicen. El proyecto que proponíamos era una pequeña gira en tres países de Latinoamérica, donde haríamos esta misma residencia para trabajar con personas sordas y finalizar estas experiencias con una presentación pública. Nos sale este fondo, felices, comenzamos a concursar a otros. Luego participamos en el Príncipe Claus, el Eduardo Avaroa, otro fondo que es de aquí. Y así miles de fonditos por aquí y por allá nos van saliendo. Entonces, en septiembre del año pasado nos fuimos tres meses. Primero estuvimos en La Paz. Hicimos la residencia en La Paz con un grupo súper lindo. Entonces, la mayoría eran jóvenes que estaban comenzando a estudiar para ser maestros de arte. Entonces, se nos fueron abriendo unos mundos, unas ideas, gracias a lo que ellos nos pedían para poder ellos enseñar. Fue súper intenso ese primer trabajo porque, bueno, ahí realmente nos metimos a la comunidad sorda, entendimos cómo es, cómo son ellos. Nos dimos cuenta de todos los errores que habíamos cometido en el anterior acercamiento. Aprendimos muchísimo a tratar con esas personas, a entenderlas, a amarlas. De alguna manera nos dimos cuenta, pues, que les abrimos un nuevo mundo, ¿no? Un mundo del cual habían sido negados por su condición. Entonces, eran momentos muy emocionantes y hermosos cuando les hacíamos ejercicios de visualización del sonido o que ellos puedan gritar o hablar en el micrófono y puedan ver cómo el parlante mueve los objetos. Fueron momentos muy emocionantes. También fue darnos cuenta de los cercanos que estamos nosotros, los que hacemos ruido a ellos. Las personas sordas igual son, justamente porque no escuchan, son súper ruidosas. Y sobre todo eso, que somos igual de seres humanos y sentimos la música y el sonido de la misma manera, ¿no? Había, por ejemplo, una persona sorda ciega en este grupo, Víctor, que era un capísimo personaje y no puedo olvidar su cara y al sentir por primera vez el sonido, al sentir las vibraciones. Hacíamos diferentes ejercicios, los metíamos en cajas de metal y hacíamos vibrar el espacio, el piso de madera. Para, bueno, si quieren saber más sobre todos los tipos de experiencias que les hacíamos, están ahora, estamos justamente haciendo la página web, donde está mucho mejor detallado el proyecto, así no me extiendo aquí, es infra.soy, la página. Aprovecho para decirles esto. Bueno, después de estar en La Paz, nos fuimos a Colombia, a Medellín, ahí fue una experiencia totalmente diferente. Trabajamos en el Parque Explora, en Exploratorio. Es un lugar increíble, súper profesionales todos, muy buenas personas, súper recibidos. El grupo en el que trabajamos ahí fue súper lindo porque era súper variado. Habían personas adultas, había jovencitos, estaba Kevin, el niño sordo, ciego, igual. Él era sordo, ciego de nacimiento, entonces participaban mucho sus dos papás, ahí tenían que estar a su lado, entonces fue súper bonito también poder hacernos amigos de esas familias, y de entender así que no solo era Kevin el que trabajaba, el que hacía, era el conjunto familiar, Kevin. La presentación no fue tanto performáticas, más bien fueron instalaciones que realizamos con ellos. Todas estas instalaciones salieron a partir de ideas de ellos. Era súper lindo porque nosotros éramos realmente un medio, no éramos los creadores, éramos un medio, una ayuda para ellos. Los guiábamos, les mostrábamos estrategias, les hacíamos vivir experiencias, y a partir de esas experiencias que nosotros les mostrábamos, es que ellos iban, al final se les ocurrió estas instalaciones, ¿no? Por ejemplo, hicimos unas cajas donde la gente entraba, entraba parada y estas cajas vibraban con unos subajos que venían, que te bañaban desde arriba o por la espalda. Y estas máquinas, el sonido que salía de estas máquinas era del modular de Víctor, que era operado por las mismas personas sordas. Por otro lado, había como una pequeña performance, instalación, como puede ser, de Kevin. Él iba tocando un tambor y tocando un instrumentito que le hicimos justamente para él, lo diseñamos para él, pocas perillas, que solo cambie el tono, que no haya nada más para tocar, porque, por ejemplo, usábamos mucho para los ejercicios, para todo un instrumentito de sublows que hicimos aquí en Bolivia con DLP. Y cuando le pasábamos a Kevin, que era el niño sordo-ciego, después veíamos que, claro, como solo sentía todo con sus manos, hurgaba todo, ponte led, lo metía como si fuera un botón, o lo retorcía. Entonces, ahí tuvimos que generar la máquina del Kevin, ¿no? Para que él solo mueva la perilla gigante y vayan cambiando el tono en unos seis, siete, ocho parlantes y su mamá iba como haciendo las visuales de eso. Iba colocando cosas sobre los parlantes, unos globos cristal con agua, con purpurina, bueno, y había un mundo ahí, ¿no? Un mundo visual también. Esta era como la parte más visual de todas estas instalacioncitas. Y, bueno, me puedo extender un montón en esto, pero voy a seguir con esto. Después nos fuimos a Buenos Aires. En Buenos Aires trabajamos en el Espacio Belgrado. En una ocasión, por primera vez, tuvimos a un niño. Trabajamos con un niño sordo. Entonces, también eso nos hizo replantear. Nos dijo, bueno, ok, cuando trabajamos con niños, es diferente, el material tiene que ser diferente, tiene que salir el sonido de otro lado, o sea, varias cosas. Trabajamos también con un grupo de jóvenes. Fue un cacho más disperso este taller. Ayer hicimos prácticamente como tres tallercitos. Una donde estaba este niño, otra donde había un montón de jóvenes. Y uno que fue súper especial, eran tres señoras, tres señoras sordas, pero que estaban impresionadísimas con todas las experiencias, con todo lo que les hacíamos hacer. Ese fue un taller mucho más profundo. Pudimos hasta mostrarles notas musicales, cómo se veían. Realmente no se iba dando cuenta el nivel de entendimiento, de ganas o de todo que tienen las personas en las diferentes edades. Entonces, fue muy lindo el taller este con las señoras. Profundicíamos cosas que en otros talleres no podíamos profundizarlas. La idea después era irnos a Chile, pero en ese momento comienza a suceder todo lo que sucedió en Chile. Entonces, desviamos todo y nos vamos a Montevideo. Montevideo, un lugar totalmente diferente. Ahí trabajamos con Lucas Kuhn. Él nos da su espacio para trabajar, el quita penas. Lucas es profesor de la universidad, la verdad no recuerdo que se llamaba la universidad de Montevideo, pero es profesor de la materia de forma y sonido, de la carrera de música y experimentación o algo así. Y entonces, aparte de darnos su espacio de lugar para trabajar, nos da un montón de alumnos de su clase de primer y segundo año, sus alumnos de arte sonoro, para realizar con ellos diferentes obras, instalaciones para personas sordas. Entonces, por un lado trabajábamos en Montevideo con un grupo de sordo muy lindo, que era un grupo, una banda musical de percusionistas que se llamaba, se llama Aguante Beethoven. Eran unos siete adultos ya señores que tenían su grupo de percusión. De ellos la mayoría eran, no eran sordos, completamente sordos, o eran sorditos que con el tiempo se habían quedado sordos. Entonces, muchos nos contaban sus historias de que eran músicos y de repente se vuelven sordos, pero bueno, siguen tocando. Entonces, con ellos comenzamos a trabajar una serie de dispositivos para intervenir sus propios tambores, sus instrumentos, y que ellos puedan ver sus sonidos, ¿no? Ha sido súper lindo, estaban todos los días ahí en el taller, aunque los días, había días que queríamos descansar, que ya no dábamos, pero ellos siempre estaban ahí presentes. Igual, otro tipo de talleres de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Otros tipos de acercamientos al sonido de acuerdo a sus necesidades. Por otro lado, trabajábamos con los alumnos de Lucas haciendo obras para que el día de la presentación final, por un lado, tocaba a Aguante Beethoven con todos esos dispositivos, y por otro lado, los chicos, los alumnos mostraban sus obras, ¿no? Y eso, eso fue, ese fue el fin de la gira. Hoy por hoy estamos aquí en Cochabamba, justo Geli está aquí, Víctor también está aquí, y estamos haciendo ya, acabando la página web, el documental, ya lo mandamos un editor, y estamos también realizando un libro en el que invitamos, ¿no?, a diferentes personas que tengan relación con todo esto a escribir. En eso está Infra ahora. La idea es que en la página web haya un banco de datos suficiente para que cualquier persona, sea artista sonoro, sea de alguna institución de sordos, qué sé yo, pueda tomar estas experiencias y adaptarlas a su medio, copiarlas, iguales, replicarlas, aumentarlas, lo que quieran con eso, ¿no? La idea es que esté ahí para que, para compartirlo, y para que otras personas, si les interesa hacer esto, trabajar este tipo de cosas, puedan, puedan ser parte. Infra es de nadie. Así que también les invito a visitar la página y sacar experiencias y hacerlas en sus países, en sus lugares. Es hermoso el mundo sordo. Es súper especial. Yo he aprendido un montón como ser humano. Me da ganas de llorar ya, solo pensar eso. Es muy emocionante. Bueno, eso, esas son creo que las experiencias más relevantes con personas y colectivos que he estado trabajando últimamente. Gracias. Gracias.